King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita, Karen tierna Si veo ron, la plaquita, Karen Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la fiera del Peñal Mujeriego La gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Pa, 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 pa King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron La gordita cara es tierna Si veo ron La flaquita cara es Barbie Y bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba son Ja, ja Un regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita cara es tierna Y veo ron La plaquita cara es Barbie Y bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me dio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del peñón Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime so De Ryan Castro King Castro El cantante del ghetto Que chimba son Regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Capital Music King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví Mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Todas las veo buenas Todas las veo buenas Si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron La gordita Cara es tierna Si veo ron La plaquita Cara es Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví Mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la roba en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la fiera del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimbaso Ja, ja Le regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las mías Capitán Y así Me volví Mujeriego Me volví Mujeriego Perdóname Señor Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita La cara es tierna Así veo ron La plaquita Cara es Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la carne El dinero y el alcohol Me volví Mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un Mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan Mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me dio Le doy este peluche De traído de niño Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro Eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimbaso No, 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 no No, no, no Lo manes No, no, no No, no No, no, no Yeah, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!